Para impulsar el sano desarrollo de la niñez de entre 6 a 12 años de edad a través del deporte, el DIFA Estatal abre la inscripción para la Escuela de Iniciación de Gimnasio Infantil, ubicada en la Unidad de Servicios Infantiles. El costo de la inscripción es de 156 pesos, aportación de 311 pesos para material didáctico y 250 pesos la mensualidad. Las clases iniciarán el próximo 14 de agosto. Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima recibió la capacitación sobre desarrollo de la justicia impartido por Mara Fernanda Heredia Miranda, acción que forma parte del programa interno de capacitación que implementa la Secretaría Ejecutiva del órgano Defensor. Con el fin de evitar accidentes y procurar una movilidad más segura para automovilistas y transeúntes, en esta temporada de lluvias, personal de la Dirección de Parques y Jardines realiza brigadas especiales en áreas verdes de la Colonia Terraplena, Las Perlas 2 y en el Boulevard Miguel de la Madrid, en Las Brisas. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, dio a conocer que con la repavimentación de la Avenida Felipe Sevilla del Río y Avenida Tecnológico, se beneficia a los comercios locales de esta zona comercial, así como a miles de familias que transitan todos los días. Como parte de la Estrategia Integral de Atención de las Adicciones del Municipio de Villa de Álvarez, la presidenta municipal Esther Gutiérrez firma un convenio de colaboración con centros de rehabilitación para otorgar recursos para el tratamiento de 100 personas. Precisa que la estrategia permite que una vez rehabilitada se tenga un proceso de inserción social y laboral, donde serán empleadas en la iniciativa privada.